¿Qué es la democracia? Ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador franco del Valle de los Caicos. Y su materialización, a falta de dar los últimos retoques al instrumento que lo hará posible, será, señorías, en breve. Nuestra democracia tendrá símbolos que unan a la ciudadanía, no que la separen. El nuevo gobierno no elevará los impuestos a los ciudadanos de a pie, pero sí va a exigir un mayor esfuerzo fiscal a los grandes conglomerados empresariales. Lo que vamos a proponer a la Cámara es que el tipo efectivo de las grandes corporaciones se acerque al tipo nominal y en ningún caso sea inferior al 15%. Eso se llama, señorías, justicia fiscal. Es preciso diseñar un paquete de figuras tributarias orientadas a desincentivar las prácticas que perjudiquen el medioambiente y en consonancia con las resoluciones del Pacto de Toledo, pondremos en marcha una figura impositiva finalista vinculada al sector financiero que complemente las cotizaciones a la seguridad social y contribuya a sostener el sistema público de pensiones. Y por ello les anuncio que el gobierno presentará un anteproyecto de ley, de prevención y de lucha contra el fraude fiscal para perseguir a los grandes defraudadores, incluir en la lista de morosos a los responsables solidarios de esa morosidad, actualizar la lista de paraísos fiscales y prohibir futuras leyes de amnistía fiscal.